Hola muy buenas a todos, aquí estamos con una nueva gameplay de FIFA 17 ahora con equipos femeninos Ya que el partido pasado hicimos una pequeña gameplay y ahora nos toca hacer otra con diferentes equipos Ya que juegan demasiado rudos, este es un amigo Roger Veo, que estamos aquí haciendo este pequeño video Bueno, saludos Roger Son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo Las competiciones no te actúan, pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ser buen espectador No, mira, eso era penalti, ya me lesionaste a mi jugadora, a ver la goleadora del equipo La poderosa selección alemana salta así con estas 11 jugadoras El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde la red con dos medias puntas, esto genera mucha ilusión Muy buena la entrada, pero la verdad es que se suelta Tiene idea si me lesionaste a mi jugadora, pero no lo voy a cambiar así yo lo voy a dejar ¿A quién lenguas aquí? ¿La perna? Sí, no sé, te digo a quién, no sé qué, no conozco a nadie y te quieres que te diga, oye Vamos a escuchar la música, oye, que están aquí Aquí tienen la música aquí en mi casa ¿Qué pasó? Nada Que la saquenla, la saquenla porque se ponen las cosas muy malas aquí No queremos nada No queremos nada De Viña De Viña De Viña, ya va a decir a Ronaldinha en femenino Un pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota Vámonos, vámonos Se acerca zona de ataque Vámonos, 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 vámonos No hay que hacer fintas ahí porque me tiraron un gol por estar ahí jugando, ya saben cuál Muy valiente Así es la de la carta del valiente Como cuando te ponen a hacer fintas con el portero El valiente En este caso sería la valiente, ¿no? Vámonos, vámonos Aunque puede ser Que ya se llamaba, Márquez Que el momento le metió la comba Allá está y se adelanta ¡No! 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 Pueblo las pilas, señores Eh, a Profe, falta ¡Ah! 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 No, realmente tiene que saber tirar tiros libres La pelota al 10 Y entre Mete el balón largo para que la jueguen ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Contragolpe! ¡Aquí viene el gol, ya! ¡No! Y esa pelota que se pierde en el camino. Melanie Lupols. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Este es Jennifer Borja. Anya Mitak. Aquí puede haber una oportunidad. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada en ataque. No hay profundidad. Pierden la pelota. Y ya te la regalé. ¿Cuál disparo al arco? Ha tapado muy bien esa pelota. Que buena tarea bajo el arco. ¿Qué puedes? ¿Qué puedes? Se le escapó el chipopá. No, ya. Ya sabes mis jugadas y todo el show. Ya me analizaste. Analizaste todos los videos que hemos hecho. Canal Balón Cristiano. Cristiano. Este estiro de esquina para el equipo brasileño. Está sumando. Está sumando. Está transitando el perímetro del área. Buscando un espacio. Algo de bueno venía mostrando la edificación del fuego. La perdieron. Como que es determinado tiempo. Este es Jennifer Borja. Son unas cuantas horas y empezó a sumar. Entra en zona de peligro. Le han caído un regalito con moño y todo al pie. Mirá no puedo pasar más de la media cancha. Le sacan el balón y se escapa. Y saca la pelota hasta el otro costado. No logran pasar bien la pelota. No logran pasar bien la pelota. Siempre cae. Siempre cae. ¿Y dónde le falta el balón? Le falta pegarle con más fuerza. Andriza Alves. Uy. Le acaban de sacar la pelota. Epa. Sacalujos con el taco. O no corren. Estas alemanas se deberían escogidos todos los niños de nuevo. Lo que piensan que van a correr. No más. No se creen de que es. No se creen de que es. Oh, mira. No, 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 no. Estas alejando todo mal. El partido también me agarras con México, güey. No más. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues ya. Era justo de que ganara uno y perdiera uno. No siempre se gana. Todo gamer lo sabe. Si como partidas buenas, partidas matas. Ahí está la pelota de cualquiera. Bueno, parecía buena y terminó todo de nada. Aquí lleva el empate. Una jugadita. Nada. Pasito. Qué bien ha tocado. Como robarle un caramelo a un niño. Uh. Con qué facilidad le sacó la pelota. Gracias. Ha sido buena la entrada para no se quede con la pelota. Muy bien. Cortado el juego ahora. Y ahora qué hace? Que tiene la pelota que nos quema. Mira. Ahí hubo. Albus Schultz. Cortado el pincel y la paleta para dibujar ese pase. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Aquí puede haber una oportunidad. Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta. Tres dedos, ya la levanta. Morta. Esa muerte. Voy a meter a mi María Gotze del partido. Voy a meter un gol en el puerto. No, profe. Sí. Me saca a María. Bien sacada la tarjeta. Ni siquiera nada. No la toqué. Llega la guardameta a buscar esta pelota. Que la quede volada a la puerta. La piensa mucho para tocarla. Ha perdido la pelota. Transporta la pelota a zona de ataque. Muy buena entrada. La pelota al costado. Marta. Se queda la pelota por el costado. Hoy todo el equipo me está fallando. Gran oportunidad. El disparo. No. Ya que en más 30 minutos le queda el partido. Simón Loader. Muy rico, rico. Cuánta posibilidad de generar algo. Mira. Esto parecía. Otra vez. Otra vez. Unos comandos? Si Paso muy bien la pelota Con el Yo estoy en derecho Pasándole Se quitan Vámonos Nada, nada Nada, nada Se van acercando Viene una oportunidad clara No se quedan sin recursos No puedes ver Ya te espera Estas cagando Ha sido buena la entrada Pero no se quedan en la pelota Que? Paseo horrible y así mucho más fácil Que le quede la pelota Marta Mira como haces La juegan mal y regalan la pelota No Si Un error Maldita sea Ay La número 11 Que se acuerden de ella Que hay otra más Si ha empatado el partido Ya? Tendremos que hacer un cambio Un cambio Vamos a matar A la Gabi El partido El partido que se empata Habrá ahora definición Se atreverá alguien a desatar este nudo Se la va a anular este técnico Los tres movimientos Hay que relajarse Al mismo tiempo Un rende enorme Un rende enorme Están peleando ahí Solo 20 minutos No quieren salir Están calentando Gaby La terapia La terapia La terapia La acaban de meter Y andan chafeando Y tendrán un nuevo lateral Mirad que igual La que acaban de meter Que onda eh Fabiana Fabiana Se la han robado fácil Epa Esta es buena Un pase filtrado muy ambicioso Después de una buena serie de toques Perde la pelota Marta Y va moviendo la pelota De un lado a otro Pacientemente El balón está suelto Ya está en lugar de esperarse mejor Que bien te tocan El lateral será para las brasileñas Ah bueno Hasta con la mano Están regalando el balón hoy No es por la técnica Es que no tienen técnica No queremos problemas Pachas Por que no Las alemanas A sacar de manos Suelen suceder Cuando hay nerviosismo Cuando hay nerviosismo Este es Jennifer Morojan Anya Mitak Aquí puede haber una oportunidad Ha llegado muy bien A cortar ese cuello Al quedarse con el balón Los jugadores están cantados Ya no pueden correr Esa pelota que va por la banda Esa pelota que va por la banda Con lo que les cuesta mantener la pelota Y la regalan así nomás ¿Qué? ¿Qué? Sáquenla María Sáquenla María No le dice nada Lleva varias ¿Por qué? Se acerca y crea peligro ¡No! ¡No! ¡Penal! ¡No marches! ¡En penal! ¡En penal! ¡Vaya momento! Que no me saqué roja ¡No! Roja También timan las cosas Pero errores Si lo ve Ana Llega subratar así toda Dice que no es cierto Pero está llegado el momento De De señalarle los Los tiros penales A ver cómo está ¡No! Bueno pues como han visto Hay nueva forma de tirar penales Un poco más Sinteando Más complejo Bueno otra vez Al parecer me llevo a la victoria Sino que comete un grave error Así como Roger Como lo cometió Faltan unos cinco minutos Impresionante El partido por ahora Dos a uno Bueno a pesar de De ir ganando el partido Esto es muy interesante Eh Esos relojes Alucinan Tiro libre Golpes 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 Nada Nada Qué No manches Nada Nada Nervios o algo Porque la presión Seguro a estas alturas Del partido Pisa Balón se escapó Y por mucho Entra en zona de peligro Le pegó un zapato Ha pasado Muy pero muy cerca esa pelota Le sacó astillas al palo Realmente le pegó con mucha fuerza Al partido le están regalando Cuatro minutos más de juego No vamos que un pati Por fuerza Es el momento cuando jugadoras como ellas Suelen buscar culpables Donde no los hay Hay que asumir la responsabilidad De haber sucumbido Ante la presión del momento Y le pegó espantoso el balón Muy pedo Creo que había pegado espantoso ya No hay pedo Buscando empatarlo Y ahí se mide el ataque Buscando empatarlo Y que me meto a dudar en ese instante Mira Buena la entrada de la pelota Que de ahí Aprovecharán desde a la dos Aprovecharán desde un tiro de esquina Pelota rechazada con el puño Jajajajajajajajajajajaja De nuevo salí victorioso El golpe de la adverte Hay que practicar más Exactamente, hay que practicar un poco más Aparte de los dos Y bueno, pues hasta aquí llegó el video amigos Espero que les haya gustado Que buen partido Hasta pronto señores